Grupo de Oro Presenta Delано Les pido un poquito de paciencia Cállase, cállase, cállase gente Pårante Con los medios ¿ Bass? ¡B معavir N induction Verá con los medios Inspirando ¿Cuánto tiempo, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Denos 20 minutos. Ya estamos a punto de lograr que suelten, por favor regresen de aquel lado. ¡Quíjalo! 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 ¡Ya está! ¡Víjalo! ¡Quíjalo! Ya en la mano hicieron, fueron a hacer una consulta y ya se escriben ya, aparentemente ya no me voy a ir. ¡Quíjala! 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 Esto se tiene que terminar y este es el principio. Nosotros queremos una reforma para que ya no cualquiera venga a tomar, que nadie tome. ¿Cómo puede ser posible que una escuela como la michoacana sea el juego y la burla de tantas personas? ¿Cómo puede ser posible que los michoacanos seamos la burla de todo el país? ¡Se acabó! ¡No! 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 No queman mucho más ¡Ap Cine, jugo! ¡Tine, jugo! ¡Thine, jugo! ¡Esplie, jugo! Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.